¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? ¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Y también si lo quieren ir leyendo lo tienen en estas tarjetitas que es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Muy bien, dice así, segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 10. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos te agradecemos por la lectura de tu palabra y te pedimos de que tú abras nuestros entendimientos a fin de que podamos entender, comprender y poner en práctica lo que tu palabra nos dice. Tu deseo es de que vayamos creciendo cada día más en el conocimiento tuyo, pero que no sea un conocimiento simplemente que se quede en la cabeza, sino que sea algo que se convierta en algo práctico para que cuando la gente nos mire puedan reconocer que hemos estado contigo y de que tú vives en cada una de nuestras vidas y tu nombre sea glorificado. Gracias Dios nuestro, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio que estamos teniendo en Segunda de Timoteo y principalmente los consejos que Pablo le está dando a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo. Y como hemos ya estado mirando, tocante a la falsa doctrina, en el corazón de Pablo está esta grande responsabilidad de entrenar y de enseñar a Timoteo para que él pueda estar consciente, pueda abrir los ojos y pueda darse cuenta de todas las cosas que están pasando a su alrededor para que de esta forma no pueda él ser engañado, sino pueda permanecerse firme. Aún el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, le decía a sus discípulos que tuviesen mucho cuidado porque iban a venir estos falsos maestros, iban a venir estas falsas doctrinas y muchas de estas gentes se iban a disfrazar de ovejas, pero son lobos, y iban a estar dentro de las iglesias enseñando y transmitiendo palabras que no son la verdad. Y por eso de que en el corazón de Pablo está esta urgencia de que Timoteo, en primer lugar, sepa todo lo que está sucediendo, pero en segundo lugar, también lo va a estar animando para que tome ahora el segundo paso. Está bien, ya sabe ahora todo lo referente a las cosas de lo que está pasando, de las falsas enseñanzas, pero ahora él tiene que tomar ese, esa con seguridad tiene que tomar ese paso de continuar en la obra del Señor con sus ojos puestos en el Señor Jesús y con su fundamento puesto en la palabra de Dios para que de esta forma todo lo que él diga, todo lo que él haga, no van a ser palabras de él, sino van a ser lo que el Espíritu Santo está poniendo en su corazón. Y vamos a empezar un poquito al revés, vamos a irnos brincando en versículos, y quisiera que pusiéramos atención al capítulo 4 y versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Una de las preocupaciones que tenía Pablo, nuevamente, es tocante a la falsa doctrina. Y en estos versículos dice, porque vendrá tiempo. Ahora, analizando un poquito lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. ¿Dónde vivía Timoteo? ¿En dónde estaba? En Éfeso. Ya hemos hablado un poquito de esta ciudad de Éfeso. ¿Qué tipo de ciudad era? Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad donde había cantidad de gente que había asistido a las universidades. Estaba la biblioteca más grande que existía en aquellos tiempos, aparte de la que estaba en Alejandría, ahí en Egipto. Ellos tenían una de las bibliotecas, pero más tremendas. Había cantidad de personas, donde se recordarán de que Pablo menciona los epicúreos, y empieza a mencionar cantidad de diferentes nombres, de grupos, de gente que según era sabia en ciertas cosas, pero que cuando se llegaba a la palabra de Dios, querían aplicarlo todo a su forma de pensar, y por supuesto hacían una mezcla ahí tremenda que salía, no la verdad, sino salía más que nada una confusión tremenda. Y Pablo va a tener que hablar fuertemente, va a tener que decirles que tengan cuidado. Pero Pablo lo que está hablando en estos momentos es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios en el primer siglo recién se estaba expandiendo por toda esta región. Así es de que no había tan, sí había falsos maestros, pero no tanto, como ahora Pablo le va a estar diciendo a Timoteo, dice, porque vendrá tiempo, va a venir un tiempo en un futuro donde todo esto se va a mirar, pero con mucho mayor énfasis y con mucho mayor claridez la gran cantidad de falsos maestros y la gran cantidad de falsas doctrinas. Y estuve analizando un poquito tocante al cristianismo. Como sabrán, el cristianismo empezó con nuestro Señor Jesucristo y hasta el día de hoy derivaciones dentro de lo que es el protestantismo, de lo que es el evangelismo, hay cerca de 50.000 divisiones. 50.000 divisiones. Ahora, cuando se pone uno a analizar un poquito acerca de por qué hay tanta división entre todo esto, ¿saben cuál es el problema? De que la filosofía de seres humanos, las ideas de los humanos, las han aplicado junto con la palabra de Dios y por eso han dicho, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con este grupo porque nosotros entendemos de que esto lo han dejado fuera de la palabra de Dios y nos vamos a empezar nuestro propio grupo. Y ha sido muy interesante cómo se han formado la gran cantidad de grupos, cómo han salido de uno y de otro lado, simplemente por ideas humanas y por no aplicar la palabra de Dios en su contexto, en todo su contexto como debe de tomarse. Lo han escuchado de parte de Rubén esa frase, ¿no?, de que el sacar un versículo fuera de contexto es simplemente un pretexto para hacer qué, para crear una nueva idea o para crear un nuevo grupo o para crear nuevas cosas. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, va a venir el tiempo y el tiempo está ahorita, ¿no? Porque si yo les preguntase ¿quién tiene la verdad? ¿Los bautistas? ¿Los metodistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los pentecosteses? ¿Los católicos reformados? Y pudiera seguir con 50 mil diferentes títulos. ¿Quién tiene la verdad? Ahora, ¿cómo sé de que lo que yo, en lo que nosotros estamos, ¿cómo sabemos que es la verdad? Y hay algo interesante y simplemente no voy a entrar en detalle en esto, pero simplemente quiero decirles. Nosotros no somos ninguna denominación, nuestro grupo, a través de las edades nos han conocido como los hermanos Plymouth, de donde salió esto, pero una característica que tenemos nosotros o nuestras iglesias, nuestras asambleas, es de que nosotros nos basamos 100% únicamente en la palabra de Dios. Es todo. Y se nos conoce allá afuera, lo ponen como sola escritura, de que únicamente es la palabra de Dios y no es una organización formada de un grupo donde pertenecemos a una denominación, sino que nosotros simplemente nos reunimos para leer y para estudiar la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que tiene la autoridad total y completa y eso es lo que nosotros creemos. No como otros grupos que le añaden o le quitan o le ponen o le cambian y eso es totalmente diferente. Así es de que en otra ocasión creo que hay un documento que pudiéramos darles para que puedan saber un poquito más de la historia porque es muy interesante para que la puedan leer. Creo que FEMA de Argentina, la organización, tiene un documento en español porque hay cantidad en inglés, pero se lo podemos dar en español para que puedan leer un poquito más acerca de eso. Pero Pablo le exhortaba a Timoteo va a venir tiempo y el tiempo lo estamos viviendo el día de hoy donde hay esta gran cantidad de grupos que se han levantado diciendo que ellos tienen la verdad. Y ahora, la palabra de Dios dice que va a venir tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina. Ahora, los versículos como los voy a poner acá he cambiado un poquito las palabras para que las podamos entender. El original dice no sufrirán. Pero lo que está sucediendo es de que la gente no soporta la sana doctrina. Por ejemplo, los, creo que fueron los metodistas que empezaron hace varios años, creo que en los noventas, empezaron a hacer un cambio radical en su himnario, a sacar cantidad de exclamaciones de guerra y de matar y de decir que estamos en el ejército de Dios y de que somos soldados de Jesucristo porque según está creando en una falsa idea en las mentes de los niños de, para ser violentos y para, y ahí pueden seguir cantidad de cosas. Los presbiterianos después empezaron a sacar otro tipo de cosas donde ellos decían, bueno, nosotros podemos, o la palabra de Dios dice que sí podemos ordenar mujeres como pastoras y también empezó una grande desviación de lo que es realmente la palabra de Dios porque cuando vamos y estudiamos la palabra de Dios, gran cantidad de todas estas cosas que han estado surgiendo son problemas. Lo último que ha salido ahora es de que cómo se le puede hablar de pecado a alguien que está educado, por ejemplo, a un doctor, a un profesionista, cómo se le puede decir que está pecando y muchos han cambiado, hay varias Biblias y tienen que tener, ese es otro tema para otro día, de las Biblias y de las versiones que han salido. Tengan mucho cuidado con las versiones. Muchas veces por querer entender algo mucho más fácil agarramos las nuevas versiones y el problema es de que han cambiado totalmente todo. Y hay una versión que ha salido donde han cambiado ahora la palabra pecado, la han sacado y simplemente la han puesto como un error. Y se dan cuenta de la grande diferencia de lo que es pecado y de lo que es un error. Un error, eso, me equivoqué, no hay problema. Pecado es algo más serio. Y por eso es de que la gente del día de hoy no soporta la sana doctrina. En otras palabras, no soporta la verdad de la palabra de Dios y la palabra de Dios, como lo dice la Escritura, es como esa espada que penetra hasta lo más profundo y nos hace reaccionar con la verdad que está escrita acá para que nosotros tengamos una reacción y tengamos una conversión hacia Dios y permitamos de que entre la palabra de nosotros. Cuando la ponemos con agua la palabra de Dios, por eso es de que no hay efecto. Y Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, porque no tan solo va a haber muchos grupos, pero estos grupos no van a soportar la sana doctrina. Van a querer cambiarla para acomodarla a su forma. He mirado bastantes títulos de libros y algo que me ha cautivado últimamente, tenemos como cerca de 20 títulos que estamos trabajando en el trabajo y estos títulos me han dejado pero todos con números como los cinco secretos para descubrir por qué tus oraciones no han sido contestadas y cómo poder abrir el grande tesoro para que todas tus oraciones sean contestadas. Pero por supuesto ahí todos están hablando acerca de lo económico y de todo lo que está sucediendo en el día de hoy del Evangelio de la prosperidad. y así hay cantidad de libros donde están sacando los cinco secretos que antes no se conocían que ahora la palabra de Dios me ha dado a mí. Por ejemplo, ahí decía un autor. Mucho cuidado porque muchas veces con estos títulos nos atraen y decimos no, pues lo necesito y quiero leerlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que va a haber comenzón de oír. ¿Se recuerda lo que pasó cuando en el ¿qué fue? 2001 con las Torres Gemelas cuando vino el ataque terrorista. Creo que lo más interesante que pudimos mirar fue con el Congreso. Se pusieron ahí en las gradas empezaron a cantar que Dios bendiga a América se pusieron a hacer oración las iglesias se llenaron totalmente ¿y qué tiempo duró? Un mes y medio. Tuvieron comezón hubo problemas oh, tengo comezón quiero escuchar a ver ¿por qué está sucediendo todo esto? Pero una vez de que esa comezón se les va se fueron ¿no? Y muchos nos pusimos contentos ojalá y de que este haya sido el reavivamiento que Estados Unidos necesitaba pero simplemente fue esa comezón de querer escuchar y es lo que pasa la gente tiene comezón y va a cualquier lugar y no cualquier lugar enseña la sana doctrina como nos lo dice la palabra de Dios y por eso es de que Pablo nuevamente exhortando a Timoteo animando a Timoteo Timoteo ten cuidado porque todo esto va a suceder ¿y qué es lo que va a pasar? Dice que se van a amontonar maestros ¿y qué verdad tenía Pablo? Porque ¿cómo hay de falsos maestros? tan solo prendan la televisión y pasen por toda la sección de canales cristianos no digo que todos pero gran mayoría podrán darse cuenta ahí de los falsos maestros que se están amontonando y que están utilizando tanto el radio están utilizando tanto la televisión están utilizando el internet están utilizando ahora los teléfonos a través de las diferentes aplicaciones para transmitir gran cantidad de todas estas mentiras y tenemos que tener cuidado hermanos cuando van al internet ¿cómo saben que ese lugar tiene la sana doctrina? ¿cómo saben que lo que están leyendo les está diciendo lo que es la verdad? Nunca crean primero al internet y después vayan a la Biblia nunca hagan eso vayan primero a la Biblia gasten tiempo estudiándola pasando tiempo escudriñando las escrituras y después pueden ir pero así ya sus ojos van a estar abiertos y van a poderse darse cuenta oh no este me está diciendo una mentira este no me está diciendo la verdad hay muchos lugares que aún hasta ponen predicaciones mucho cuidado nuevamente porque muchas de esas cosas ya vienen con sabiduría humana y no conforme a la palabra de Dios y dice que se van a amontonar estos maestros y fíjense conforme a sus propias pasiones conforme a sus propias pasiones creo que todos han mirado las entrevistas que les han hecho a todos los pastores que salen en la televisión y lo interesante es de que cuando les hacen la pregunta más importante ¿por qué no predicas acerca de el pecado? he mirado yo bastantes de estas entrevistas y la forma en cómo se quieren defender bueno es que si lo hacemos y me puse a mirar uno de ellos predica casi 45 minutos de lo que él quiere hablar y en 30 segundos al final simplemente dice si alguien quiere aceptar a Cristo como sabrador personal háganlo y adiós y se va y ahí termina y le dice él tratando de defenderse mira así lo hago pero en realidad lo que se estaba refiriendo ayer el reportero cuando estaba preguntando esta pregunta es ¿por qué el mensaje entero no está basado en la palabra de Dios sino simplemente en los últimos 30 segundos y no los 45 minutos de lo que están hablando? porque los maestros se están amontonando conforme a sus propias ideas conforme a sus propias pasiones y por supuesto todo es el dinero el dinero el dinero el dinero ¿y qué es lo que pasa? dice que apartarán de la verdad el hoy porque no tan solo son son buenos y la palabra la demagogia ¿cómo se dice ahora? demagogos son buenos demagogos en el sentido de que tienen una una como un imán cuando están hablando que atraen la atención de las personas tienen la facilidad de poder persuadir a las personas tienen la la facilidad de poder de que la gente las masas los puedan seguir con sus ideas ¿y cómo salen de ese lugar? oh jamás yo había escuchado a personajes como esto o jamás había escuchado de esta forma la palabra de Dios y ¿qué es lo que pasa? la gente los empieza a seguir a seguir ¿pero qué es lo que pasa? están siguiendo una falsa doctrina están siguiendo algo que no es la verdad y por eso es de que Pablo en estos versículos le está diciendo a Timoteo Timoteo por favor abre los ojos fíjate el carácter de estos hombres en los últimos tiempos fíjate de lo que ellos van a estar haciendo apartando a las personas de la palabra de Dios y la responsabilidad tuya es de que tú prediques el verdadero evangelio que prediques la palabra de Dios sin mácula sin mancha sin añadirle ni tampoco quitarle sino tal y como nuestro Señor Jesús nos la ha dado en la Biblia y dice y se volverán a las fábulas ahora hay cantidad y nuevamente lo hago bastante rápido pero creo que saben de todo esto por ejemplo yo no tengo nada en contra de las personas que dicen que han ido al cielo y que han regresado pero les hago una pregunta a ustedes que tal vez han leído muchos de esos libros nosotros hicimos cuatro títulos de personas que creyeron mejor dicho que ellos dicen y lo escriben ahí que Dios permitió que fuesen al infierno y que regresasen y ahora están explicando y que Dios les dio esa oportunidad para predicar el evangelio ahora para que se den cuenta a la gente de lo que el infierno es y como es así es de que tenemos los dos lados los que dicen que han ido al cielo y los que dicen que han ido al infierno y tenemos que tener mucho cuidado con todo esto porque ahora muchas veces que es lo que pasa se habla más de experiencias humanas de experiencias personales en lugar de lo que es la palabra de Dios y que es lo que dice la palabra de Dios que muchas de estas gentes se van a las fábulas ¿y qué son las fábulas? hay cantidad que ahora hablan de los ángeles hay cantidad por ejemplo en la Ciudad de México yo ni sabía esta última vez que fui hay un gran templo que hablan de la palabra de Dios pero todo es en el nombre de los ángeles y que hay cada ángel y ahí no sé ni de dónde han sacado tanto nombre de ángeles sé que no están en la palabra de Dios pero cómo tú puedes agarrar a uno de ellos y cómo él te puede ayudar y te puede bendecir y puede prosperar tus caminos ¿qué está pasando? se están yendo a las fábulas y la gente los sigue ¿y qué es lo que pasa? ¿cuál es el resultado final? están siendo engañados y por supuesto su final es apartado de la palabra de Dios entonces Timoteo está escuchando esto ¿y qué es la reacción que Pablo quiere de Timoteo? la reacción es por supuesto Pablo está pasando la estafeta en unos meses en unos días Pablo no lo sabía pero él sabe de que va a morir y necesita de que su hijo en la fe esté atento con lo que va a estar sucediendo sepa con qué personas él puede depender eso lo aprendimos en el capítulo 4 en los últimos versículos sepa quién están en el equipo de él quiénes no están en el equipo de él y quiénes son los enemigos del evangelio para que él entonces pueda seguir trabajando en la obra en el ministerio para el cual Dios lo ha llamado y para que al hacerlo pueda animar a las demás iglesias a que también ellos aprendan a distinguir entre lo que es la falsa doctrina y lo que es el fundamento y por eso es de que Pablo le dice también aquí en Timoteo le dice que el Señor conoce a los que son de él y también en otra escritura dice de que hay un solo fundamento y cuál es ese fundamento el fundamento es nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios y sobre este fundamento cada uno de nosotros vamos a empezar a construir y Pablo ahí en Corintios va a decir de que hay muchos que vamos a construir madera en hojarasca y otros a lo mejor piedras preciosas hablando de qué es lo que nos está llevando a vivir la vida cristiana para que el mundo nos aplauda para que el mundo para que nosotros recibamos la gloria de este mundo o para que el final sea realmente para que la gloria sea para nuestro Dios entonces basado en esto Pablo ahora va a animar a Timoteo y le va a decir pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos le dice tú has seguido porque has estado conmigo hemos estado trabajando juntos en la obra de Dios has conocido mi ejemplo que mi ejemplo no está basado en mi propia vida en lo que yo hago en lo que yo creo que es lo correcto sino que mi ejemplo está basado en este libro en lo que es la palabra de Dios y eso es lo que yo quiero Timoteo que tú sigas Pablo diciéndole a él está siguiendo sigue adelante en la obra sigue con ese ánimo trabajando para la gloria y para la honra de nuestro Dios después le dice persiste también en lo que tú has aprendido has aprendido la sana doctrina has aprendido lo que es la palabra de nuestro Dios y después le dice dos cosas lo que has aprendido y lo que te has persuadido lo que has aprendido comenzando desde tu mamá tu abuela Loida como ellos te empezaron a enseñar la palabra de Dios después Pablo él mismo también enseñándole la palabra de Dios dice ya has aprendido todo esto acerca de la palabra de Dios y después te persuadiste y ahora aquí no es de que yo me he persuado pero cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy dependiendo en Dios el Espíritu Santo es el que me da me persuade a saber de que este libro es la verdad y a seguir las grandes verdades bíblicas que están aquí en este libro pero es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que me va a traer esto para que yo entonces no tan solo aprenda pero también esté persuadido y después como dice Pablo sabiendo de quien has aprendido que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras entonces ¿es importante estudiar y leer la palabra de Dios? sí pero tenemos que hacerlo en una forma constante en una forma a diario donde podamos alimentarnos y donde podamos ir creciendo más en el conocimiento y también practicándolo para que al practicarlo yo pueda ir ahora no nomás sea algo teórico sino sea algo práctico y es lo que ahora a Pablo le está diciendo a Timoteo Timoteo adelante en la obra de Dios tú sabes de quien has aprendido tienes el Espíritu Santo y también en otras palabras donde le dice en el capítulo 1 le dice Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio así es de que sigue adelante Dios está contigo y ponlo a él en primer lugar y después el centro en realidad de segunda de Timoteo lo más importante va a ser la palabra de Dios porque a través de todos los versículos que están aquí escritos Pablo le va a estar diciendo a Timoteo el grande la grande importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente y por eso es de que dice toda la escritura y como mirarán ahí enfatice toda no es de que es una parte no es de que es una sección únicamente sino es toda la escritura es inspirada ¿por quién? por Dios así es de que recordemos eso hermanos toda la escritura todo lo que tenemos en este libro ha sido inspirado por nuestro Dios de este versículo no voy a hablar de él pero después vamos a estar regresando porque hay gran cantidad de enseñanza y dice que es útil para la enseñanza ¿por qué? porque a través de este libro aprendo más de Dios aprendo más de Jesús aprendo más de lo que él quiere aprendo más de lo que a él le gusta aprendo más de lo que el propósito por el cual él vino a esta tierra pero también este libro la palabra de Dios es útil para la reprensión porque cuando lo estoy leyendo me va a reprender a mí mismo de pecados o de cosas que yo estoy haciendo que no honran a Dios ¿y qué es lo que va a suceder? cuando la palabra de Dios me reprende el Espíritu Santo me abre los ojos me doy cuenta pido perdón y dejo de hacer eso para ahora seguir en los caminos de Dios pero también es bueno para la corrección ¿reprensión qué es? es reprender a alguien y decirle hey, cuidado cuidado con esto ¿pero qué es corrección? corrección ya es es algo para componer algo que se está yendo chueco se compone bueno, enderezándolo nuevamente la palabra de Dios también es el propósito de que nos corrige en aquellas cosas que ya nos vamos chuecos y que no están trayendo la honra a Dios pero también es útil para la instrucción en justicia y qué bueno que este libro a través del Espíritu Santo nos puede abrir los ojos y podemos podemos darnos cuenta de las grandes verdades que Dios tiene y de que lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo ¿con qué propósito? con el propósito de que cada uno de nosotros seamos perfectos ese es el propósito que lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo y nuevamente enteramente capacitado para toda buena obra capacitado para toda buena obra todos ustedes se han enfrentado a personas que les una u otra vez les han preguntado enséñame en dónde está en la Biblia esto o muchas veces ellos en sus pláticas salen cosas que no están muchas veces en la palabra de Dios y donde es la responsabilidad nuestra de ir con la Biblia y de decirles mira aquí en este lugar se encuentra esto pero para llegar a ese punto que tengo que hacer nuevamente tengo que leerla y entonces la palabra de Dios me va a dar esa capacitación y Pablo lo decía aquí hay va a haber muchos que están en el error pero que va a ser importante y necesario de que tú con toda paciencia les enseñes por si quizá el Señor quiera de que ellos también se arrepientan y aprendan de la palabra de Dios entonces se dan cuenta la capacitación que yo debo de tener en la palabra de Dios es tal que me va a ayudar entonces en mi vida diaria para poder defender no tan solo el nombre de mi Dios pero para poder ayudar aquellos que están extraviados y aquellos que están confundidos para que puedan entender este libro y con la verdad que nos está dando la palabra de Dios Pablo continúa con estos consejos continúa con estas frases que le está diciendo y en el capítulo 4 le dice te encarezco y esto ya habíamos hablado un poco de esto y nuevamente Pablo sabe de que en unos días va a fallecer ¿qué harías tú y yo que supiéramos por ejemplo como el rey Ezequías ¿el rey Ezequías cuántos años le dieron? perdón al principio cuando vino el ángel y le dijo arregla tu vida porque vas a morir bueno duró después pero al principio pero al principio arregla tu vida porque vas a morir ¿qué harían ustedes? se vienen muchas cosas ¿no? a lo mejor muchos dirían bueno me quedan simplemente unas horas así de que hijo mira te voy a dejar esto en el banco tengo estos seguros de vida tengo esto tengo lo otro otros a lo mejor le dirían hijo pues no tengo nada así de que ahí te las arreglas de la mejor forma otros tal vez le dirían hijo cuida tu mamá cuida tus hijos cuida tus hermanos hazte responsable otros ¿qué dirían? ¿cuántos realmente seguirían a la palabra de Dios y dirían como Pablo te encarezco te encarezco delante de Dios que vivas tu vida de acuerdo a la palabra de Dios porque estás en su presencia luego hacemos cosas y se nos olvida como muchos han dicho se nos olvida mirar para arriba siempre miramos para los lados me pasó a mí una vez por la vergüenza en el metro en México era bastante noche ya estaba regresando de una de las reuniones que estaba en un extremo opuesto de la Ciudad de México y tenía que ir en el metro pero la zona donde yo vivía no era tan buena y luego se ponía un poco peligrosa así es que yo voy corriendo y voy corriendo en las escaleras eléctricas para ir más rápido y me caigo ¿saben? la primera cosa que hice es voltear para todos lados a ver quién me miró por la vergüenza ¿no? de decir mira este tonto lo que le pasó y muchas veces en la vida nos pasa lo mismo ¿no? hacemos cosas que no agradan a Dios y que es lo primero que hacemos a ver a ver quién me miró en lugar de mirar hacia arriba es decir Él me miró y es lo que Pablo le está diciendo estás delante de la presencia de Dios cada segundo cada minuto las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año el resto de la vida que Dios te deja estás en la presencia de Dios actúa de tal forma que el nombre de Él sea glorificado pero después le va a dar le va a dar estas instrucciones en primer lugar que prediques que predicas la palabra ahora aquí predicar no se está refiriendo a que te pares en un púlpito y empiezas a predicar a las masas a los grupos si nos está refiriendo lo mismo que nuestro Señor nos dijo a todos nuestro Señor Jesús antes de ser tomado al cielo les dijo toda potestad mes dada en el cielo y en la tierra por lo tanto ir y predicar ir y predicar y que tenían que predicar el Evangelio y ahorita lo vamos a mirar pero la responsabilidad es para todos ahora se predica en varias formas se predica en forma oral se predica en forma de testimonio lo que yo hago porque la gente me va a estar mirando va a estar observándome y por lo que yo hago muchos van a llegar a conocer a Cristo porque lo que yo hago va a ser lo que Dios quiere y hay varias formas entonces de como hacer eso mi comportamiento mi forma de hablar mi forma de expresarme todo esto va a hacer de que yo esté predicando la palabra de Dios a través de mi vida segundo consejo que le dice Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo y aquí lo vamos a aplicar tanto para nosotros como para los demás en otras palabras para nosotros poniéndose en esta forma cuando quieras y cuando no quieras tenemos que hacerlo para que me puedan entender un poquito hay un hermoso canto que dice te alabaré no importa como esté porque muchas veces creemos de que porque estoy triste no puedo alabar a Dios todo lo contrario o muchas veces creemos que porque estoy pasando por una situación difícil y no puedo alabar a Dios todo lo contrario por eso es de que nosotros tenemos que instar cuando querramos y aun cuando no querramos la palabra de nuestro Dios y también cuando refiriéndonos ahora a los que nos están escuchando tenemos que hablarles cuando nos quieran escuchar y aun cuando no nos quieran escuchar pero no para ser ese que nomás están molestando y molestando y molestando porque tenemos que hacerlo sabiamente no lo dice la palabra de nuestro Dios tenemos que ser sabios en como nosotros predicamos la palabra de Dios porque no es nada más de cansar sino es simplemente de conducirlos al punto importante donde ellos puedan reconocer a Cristo como salvador personal redargullo que redarguir nuevamente y la responsabilidad nuestra queridos hermanos por eso es de que el Señor quiso de que formar este cuerpo que es la iglesia porque mutuamente nos ayudamos mutuamente nos animamos mutuamente también nos redarguimos los unos a los otros cuando no estamos andando en la forma correcta que hermoso es recibir a lo mejor ese abrazo de ese hermano y que nos diga hey estoy orando por ti mira no has venido o mira sigue leyendo la palabra de Dios y que bueno es cuando nos animamos saben de que siempre nos preguntamos las cosas básicas no como te ha ido como estas como te va en el trabajo pero cuantas veces realmente nos vamos un paso más adelante y preguntamos como te esta yendo en tu caminar con el Señor cuando nos preguntan eso por primera vez cuando a mi me lo hicieron a mi hasta me dejaron como joder y ahora ahora tengo que contestar con la verdad y pero que bueno es porque eso nos hace parar y nos hace reaccionar y ese es el propósito y era lo que Pablo quería también Pablo quería que Timoteo reprendiera aquellos que persisten en pecar reprendelos y aquellos que aún después de uno o dos tres testigos que han hablado con ellos dicen tráelos delante de la iglesia reprendelos en una forma pública para que les dé vergüenza y para que ojalá se puedan arrepentir y puedan cambiar y puedan poner su mirada en Cristo va a haber aquellos momentos donde se va a tener que reprender y va a ser con esa importancia también dice exhorta con toda paciencia y doctrina y esto es algo muy interesante de exhortar con toda paciencia muchas veces nosotros queremos un cambio instantáneo queremos estamos tan mal acostumbrados de que todo lo que hacemos y todo lo que queremos es ya y cuando viene a que un hermano cambie o un hermano se dé cuenta tal vez de algo que está haciendo nosotros queremos ese cambio instantáneo pero es un proceso si lo llevó ahí a través de años salirse de ahí no va a ser algo tampoco rápido sino va a ser un proceso y por eso es de que la palabra de Dios dice que tenemos que exhortar pero tenemos que hacerlo con paciencia porque es como nosotros tal vez alguno de ustedes me quiera cambiar en algo me va a costar trabajo va a ser un proceso se va a poder pero va a ser un proceso y tenemos que tener al exhortar tenemos que tener esta paciencia pero fíjense además y me encanta siempre porque Pablo siempre va a poner esto doctrina y cuando está hablando de doctrina está hablando acerca de la palabra de Dios en otras palabras mi exhortación no debe ser lo que yo creo que esa persona debe de cambiar no va a ser lo que yo creo que esa persona debe de de transformar su vida totalmente por lo que yo creo no debe de ser siempre el centro la palabra de Dios porque a través de la palabra de Dios es que nos vamos a dar cuenta de esto y por último Pablo le da los últimos consejos dice tienes que ser sobrio y la sobriedad normalmente la hablamos en contraste a una persona ebria una persona ebria está siendo controlada por una substancia y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo tienes que ser sobrio no dejes que nada te controle únicamente el Espíritu Santo únicamente Dios porque que es lo que pasa al mirar todo a nuestro alrededor al mirar las falsas doctrinas al mirar los falsos maestros al mirar quien está conmigo en la obra al mirar quien no está conmigo en la obra al mirar quienes son los enemigos de la cruz de Cristo al mirar todas estas cosas que es lo que pudiera pasar en uno va a entrar entonces la presión y va a uno a decir y ahora que hago ahora para donde salgo por eso es de que Pablo le exhorta a Timoteo se sobrio no dejes que ninguna aflicción no dejes que nada de esto te controle sino al contrario como en Efesios les decía Pablo dice antes ser llenos dice que no seamos llenos con el vino en lo cual hay disolución sino antes ser llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos va a dar la sobriedad y nos va a dar la calma en medio de la tormenta para que nosotros podamos reaccionar y podamos continuar con la vida cristiana como el Señor quiere también soporta las aflicciones como resultado de yo honrar a Dios y de que mi vida sea ese ejemplo de lo que Dios quiere que va a pasar va a haber gente que va a querer y más que nada el enemigo va a querer destruirme a través de muy diferentes formas me recuerdo si han dado cuenta ustedes a través de las noticias por ejemplo a los niños que cuando están orando se les prohíbe de que digan al final en el nombre del Señor Jesús y como sabrán ha habido muchas graduaciones donde estos jóvenes cristianos al final ellos han dicho te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús y por supuesto la escuela y todos los grupos poniéndolos en un gran diaprieto ¿por qué? porque ellos decidieron obedecer a Dios y por eso es de que Pablo le dice a Timoteo vas a tener que soportar las aflicciones porque como resultado de que nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios el enemigo no se va a quedar quieto y va a querer destruirnos haz obra de evangelista y esto lo va a estar mencionando a través de todo segunda de Timoteo comenzando en el capítulo 1 de que tiene que trabajar en la obra de Dios y tiene que hacer lo que Dios quiere y por último cumple tu ministerio recuerden hermanos siempre se los hemos dicho Dios te salvó con un propósito ¿estás cumpliendo ese propósito para el cual Dios te salvó? por eso es de que Pablo dirigido por el Espíritu Santo lo pone cumple tu ministerio haz eso para lo cual Dios te ha llamado deja las excusas deja cualquier otra cosa y da ese paso de fe y dile al Señor Señor aquí estoy úsame quiero hacer tu voluntad o mejor dicho tú haz tu voluntad en mi vida y simplemente yo quiero seguir y ojalá hermanos es mi deseo de que están estudiando estos hermosos consejos del apóstol Pablo que podamos que puedan hacer de grande beneficio a cada una de nuestras vidas les dimos esta tarjetita para que se recuerden todos los consejos que nuestro Señor nos da y por supuesto todo termina el Señor Jesucristo esté con tu espíritu la gracia sea con todos vosotros amén oremos Dios nuestro gracias te damos porque tú has permitido que cada uno de nosotros llegásemos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como salvador personal nos has puesto en este tiempo en el año 2015 en medio de toda esta conmoción que está alrededor nuestro y tú quieres que cada uno de nosotros brillemos como esa luz que se pone en un lugar alto que alumbra para que las tinieblas desaparezcan queremos Dios nuestro que la voluntad tuya se cumpla en cada una de nuestras vidas queremos de que a través de estas vidas que tú has comprado a este precio tan grande que la palabra tuya pueda fluir que la luz tuya pueda alumbrar y que pueda dirigir a todos estos hombres y mujeres con los cuales tenemos contactos a los pies tuyos a fin de que ellos puedan también reconocer que son pecadores y puedan aceptar a Cristo como salvador personal y que al hacerlo que el nombre tuyo sea glorificado sabiendo de que como dice tu palabra somos siervos inútiles porque lo que debíamos de hacer eso fue lo que hicimos y que nunca el orgullo tome lugar en cada una de nuestras vidas sino que al contrario toda la gloria y toda la honra es para ti porque todo es acerca de ti y todo es para ti gracias Dios nuestro te agradecemos por tu palabra y pedimos de que tú la hagas florecer en cada una de nuestras vidas te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús amén muchas gracias hermanos en cinco minutos empieza la siguiente actividad gracias